La sabiduría de Cristo es sin igual. Cuando leemos los evangelios nos damos cuenta que ningún sabio en la historia, ningún erudito ha podido dar las respuestas que el Señor Jesús le dio a los que lo atacaban. Nadie ha podido plantear la verdad con la sabiduría que Cristo lo hace. Ninguno como Él para predicar, para enseñar con autoridad, para corregir el error, para responder a las preguntas que le planteaban sus detractores y sus enemigos. Mira, aquí estamos ya en Lucas 20, en la última semana que Cristo vivió en esta tierra. Todo empezó con su entrada triunfal en Jerusalén, ahí en Lucas 19, que la gente lo adoraba y decía, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Luego llegó al templo y comenzó a purificarlo. Esto sucedió domingo y lunes. Ahora vamos ya en día martes, el martes de lo que se conoce como la Semana Mayor, o la última semana de Jesús en esta tierra. Esto se narra en Lucas 20 y podemos ver que ahí llegan los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, todos miembros del Sanedrín. Se han reunido y han determinado atacar al Señor Jesús con preguntas. Mire, le van a hacer unas preguntas difíciles de responder porque le querían tender una trampa. Lo querían hallar en alguna palabra con la que lo pudieran acusar y entregar a las autoridades para matarlo. Todo un complot del Sanedrín. Vamos a ver la sabiduría impresionante y la autoridad del Hijo de Dios con la que respondió a estas preguntas y no solo respondió, contraatacó con la verdad. Esto nos enseña no solo que Jesús es sabio, Él es el Hijo de Dios, Él tiene toda autoridad, Él es nuestro Rey, no solo para que admiremos su sabiduría, sino para que lo adoremos y nos sometamos a su autoridad, para que no cometamos el error de los fariseos, de los saduceos, de los principales sacerdotes. Mire qué paradójico, siendo personas muy religiosas, pero rechazaban la autoridad del Hijo de Dios. Y de pronto así nos puede pasar, que podemos estar metidos en una religión, pero en realidad no estamos sujetos a la autoridad de Cristo, de su palabra, de su Evangelio. Así que sin más, veamos los ataques que le hicieron aquí en Lucas 20 y cómo el Señor respondió con esa sabiduría sin igual, porque Él es el sabio Hijo de Dios. Lo primero es que le preguntaron con qué autoridad haces estas cosas. Puede ver usted en su casa, en Lucas 20, al principio, el Señor estaba enseñando en el templo. Dice el versículo 1 que estaba enseñando el Evangelio y le preguntaron con qué autoridad haces estas cosas. Pero mire, antes de responderle, el Señor les hace otra pregunta. Les pregunta acerca del bautismo de Juan el Bautista, a quien todo el pueblo tenía por hombre de Dios. A simple vista parecería que está evadiendo la pregunta de su autoridad. Pero no, después la va a responder a través de una parábola. Pero mire qué sabio el Señor, antes de responderles, les hace una pregunta. Ellos lo querían atrapar a Él, hacer que deslizara, pero al contrario, ellos terminaron atrapados. Cuando el Señor Jesús les volteó la pregunta y les dice, díganme primero, ¿de dónde era el bautismo de Juan el Bautista? ¿Era del cielo o era de la tierra? No hallaron qué responder, porque decían, si decimos del cielo, ¿por qué no lo escuchaste? Si decimos de la tierra, el pueblo nos va a apedrear, porque le tenían por verdadero profeta, hombre de Dios. Así que no osaron responderle, no sabemos. Dijo, bueno, yo tampoco les digo con qué autoridad. Como diciendo, ¿por qué ustedes sí tienen derecho a no responder y me quieren obligar a que yo sí responda? Excelente para el arte del debate. Pero no solo eso, sumamente sabio para responder. Porque implícitamente les está diciendo, así como Juan vino del cielo y ustedes lo rechazaron, así yo también he venido del cielo, mi autoridad es del cielo y ustedes me están rechazando. A continuación les da una parábola donde él deja claro que él es el hijo amado de Dios y que tiene la autoridad del cielo, que tiene la autoridad del padre. En esa parábola, el dueño de la viña ha enviado a sus siervos y los labradores malvados no le quieren dar el fruto hasta que el dueño de la viña decide enviar a su hijo amado y dice, tal vez a él le van a tener respeto. Pero estos labradores malvados mataron al hijo. Mire qué sabio es el señor. En forma de parábola les está diciendo, ustedes son esos labradores malvados. El padre ha enviado a los profetas y ustedes no han dado fruto. Ahora ha enviado a su hijo amado. Les está diciendo, yo soy el hijo amado de Dios. Dios, esa es mi autoridad. La sabiduría del señor, la gracia para enseñar con parábolas, historias terrenales que enseñen verdades celestiales poderosas. Y les está diciendo, ustedes me van a matar siendo yo el hijo de Dios. Pero el señor le va a entregar su viña a otros siervos más fieles. Hablando de la iglesia de Cristo que iban a hacer después de la resurrección. Así que primera pregunta que le hicieron, la de su autoridad, el señor salió victorioso. Segunda pregunta que le hicieron, la cuestión del tributo. Los escribas, los fariseos, le acechaban y le enviaron espías, ¿verdad? A que lo adularan y le dijeran, sabemos que eres un maestro que enseña rectamente, enseña la verdad. Dinos, hay que darle, es lícito darle tributo al César o no. Hay que pagarle impuestos a Roma o no. Creían que lo iban a atrapar ahí. Y claro, el sentimiento judío era de tristeza contra Roma, enojo. Porque prácticamente el imperio romano los tenía esclavizados. Tenía que pagar altos impuestos a Roma. Aparentemente no había manera de responder bien esa pregunta. Quedabas mal o con las autoridades romanas o con el pueblo judío. Pero mire, el señor en su sabiduría dice, ¿por qué me tentáis? Los cachó que le querían poner una trampa. Y dice, a ver, muéstrenme una moneda. ¿De quién es la imagen que ven aquí? Y dicen los escribas, bueno, es de César. Ah, pues denle a César lo que es del César y denle a Dios lo que es de Dios. Segunda respuesta genial. Porque si bien es cierto, la moneda tiene la imagen y la inscripción de César. Pero nosotros los seres humanos tenemos la imagen de Dios. Así que está diciendo, hay que pagar el impuesto a las autoridades. Pero más importante es que le entregues tu vida al Señor. Que sometas tu vida bajo la autoridad del Hijo de Dios. Segunda respuesta sabia. El Señor salió victorioso de esa trampa. Dice el versículo 26, estoy en Lucas 20, 26. Dice, y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo. Sino que maravillados de su respuesta callaron. Tercer ataque que le hacen las autoridades judías. Le mandan a los saduceos y le preguntan acerca de la resurrección. Pero era una pregunta encubierta. Haciéndose como que sí creían en la resurrección. Ahí lo puede leer usted en casa. Pero básicamente era un hombre que se le moría a su esposa sin haber dejado hijos. Y este hombre tenía siete hermanos. Cada uno de los siete hermanos se fue casando con esta mujer. Como decía la ley de Moisés. Pero no le daba hijos. Hasta que al final se murieron los siete y se murió la mujer. Le preguntan al Señor. Cuando sea la resurrección, ¿de quién va a ser esposa esta? El Señor nuevamente con su sabiduría pudo ver detrás de la pregunta, ¿verdad? Dijo, estos en realidad no creen en la resurrección. Ese es el problema de raíz. Pero bueno, les vamos a responder. Ahí puede leer usted la respuesta maravillosa, ¿verdad? El Señor les dice, miren, el que llegue a la vida eterna. Allá ni se casan, ni se dan en casamiento. Son como los ángeles que viven para siempre. Y son hijos de Dios. El matrimonio es algo para esta vida. Por eso se dice, hasta que la muerte los separe. Dura mientras dure la vida terrenal. Pero en la vida eterna no hay matrimonio. Ahora, respecto al verdadero problema. Y ustedes no creen en la resurrección. Ahí en el pasaje de la zarza, Moisés lo enseña. Porque dice, soy Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y Dios no es un Dios de muertos. Dios es un Dios de vivos. Para él, Abraham, Isaac y Jacob estaban vivos. Y dice Lucas 20, 39, respondiéndole a algunos de los escribas. Dijeron, maestro, bien has dicho. Y no osaron preguntarle nada más. Ahora, el Señor Jesús, en su sabiduría y en su autoridad, no solo le supo responder bien a los tres ataques, sino que el Señor contraatacó. Para empezar, les dijo que ellos eran los labradores malvados. Miren el versículo 16, como los confronta. Vendrá, dice, y destruirá el Señor de la viña a estos labradores y dará su viña a otros. Miren, les dijo ese versículo que dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza de ángulo. Sobre quien cayere esta piedra le desmenuzará. ¿De quién creen ustedes que está hablando? He put them on the spot, dicen los norteamericanos. Los puso en el banquillo de los acusados y les hizo ver que ellos eran esos labradores malvados, que su incredulidad iba a ser su destrucción. No solo eso, en el versículo 41 les hace una pregunta que no pueden responder. Les dice, ¿por qué se dice que el Cristo es hijo de David? Miren la pregunta, versículo 44. David pues le llama Señor. ¿Cómo entonces es su hijo? ¿Cómo David le va a decir Señor a su hijo? Y no supieron responderle. Obviamente porque ese hijo de David es el mismo hijo de Dios. Por eso David lo adoraba, por eso David proféticamente le llamaba Señor. Pero ellos no creían que Jesús era el hijo de Dios. Ese era el problema. Y Jesús está poniendo el dedo en la llaga, resaltando su incredulidad. A estas alturas del ministerio de Jesús, él está abiertamente confrontando con ellos, sabiendo que al final de la semana lo van a matar, pero él va a resucitar. Finalmente en el 46 dice, guardados de los escribas, que gustan andar ropas largas, aman las alustraciones en las plazas, las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en la cena. Miren, le gusta lo importante, le gustan las apariencias, le gusta que los honren, pero en realidad están llenos de pecado, de avaricia. Miren, devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Jesús es el hijo de Dios. Él tiene toda autoridad. Y más nos valiera respetar a ese hijo de Dios, adorarlo, amarlo, obedecerle, poner toda nuestra fe en él. No caigamos en el error y en la condenación de los fariseos, de los sacerdotes, que intelectualmente peleaban contra el hijo de Dios. Hay personas hoy en día que pasan debatiendo si la Biblia es real, si de verdad Dios existe. Lo peor es que podemos estar atrapados en una religiosidad vacía, pero con vidas que no se sujetan al señorío de Cristo. Pongamos toda nuestra fe en el Señor. Confiemos que el hijo de Dios nos imparte su sabiduría. Esta es la principal aplicación de Lucas 20. Esa misma sabiduría de Cristo te la ha dado a ti que has puesto tu fe en él. Si estás enfrentando retos, problemas difíciles, en tu trabajo, en la crianza de los hijos, en el matrimonio, decisiones en tu vida personal, si sientes que te hace falta la sabiduría, pídesela a Dios. Él te la dará abundantemente abundantemente y sin reproche. Esa misma sabiduría de Cristo la tienes hoy como creyente y como hijo de Dios.